Boran es el patriarca de un pueblo, marcado por fuertes tradiciones. Si no quieres derramar más sangre, busca a la chica como dicta la tradición y cásate con ella. Su corazón aún sufre la pérdida de un antiguo amor. Ahora, salva nuestra honra y mantén nuestro honor dándome un nieto. Hazlo. Deberá defender el honor de su familia. Si no tomas una decisión, nadie te respetará. Casándose con una mujer que no conoce. Vive en Estambul. Tiene 17 años. Y que no ama. Yo no quiero esto para mí. Señor, esperan su respuesta. ¿Qué les digo? Voy a casarme con ella. ¿Podrá amar a la mujer con la que lo obligaron a casarse? Sila cautiva por amor. La gran telenovela de la tarde. Pronto por Mega. La gran telenovela de la tarde. Tiene 17 años. La gran telenovela de la tarde.